Aplicar nuevas tecnologías para lograr la mejora de la calidad de las aguas destinadas a consumo humano es el objetivo del proyecto Life Más Alquimia, una investigación consello almeriense que ha despertado el interés de la Unión Europea, desde donde se observan con atención todos los progresos y avances que se van a implementar gracias a sus resultados. La Unión Europea está muy interesados en este proyecto porque se podría replicar en todo el mundo y se podría lograr un altísimo nivel de eficiencia en el uso de los recursos de agua y energías de la potabilización de aguas. Es uno de los de mayor valor científico, explican miembros del equipo humano que conforman este proyecto realizado gracias al programa Life de la Unión Europea. Este proyecto, que celebró recientemente una reunión en Valladolid con sus integrantes, cuenta con el trabajo de miembros del Centro de Investigación de Energía Solar Ciesol de la Universidad de Almería, Cartif, las Universidades Estonias de Tartu y la Tecnológica de Tallín y la empresa de aguas estona BISMI-BESI-LTD. Encuentro celebrado a las instalaciones de Cartif en el que el monitor que tutoriza el proyecto informó a todo el equipo de Life más alquimia que los resultados científicos que están obteniendo son los que más interés han suscitado entre todos los seleccionados de la convocatoria. Asimismo, dicha reunión también permitió evaluar el proyecto y el grado de avance de cada una de las acciones que se están desarrollando. En este sentido, desde Almería, Diputación y Ciesol, Lual, comunicaron los avances que se han realizado en los trabajos de campo y de laboratorio, progresos con los que ya se han llevado a cabo tomas de muestras y trabajo de campo de los tres municipios que van a contar con las plantas piloto de potabilización de aguas, Albolodui, Benizalón y Taal. El objetivo de este proyecto, donde Almería tiene gran representación, es la demostración de nuevos sistemas para la eliminación de la radioactividad natural de las aguas subterráneas, iniciativa que está financiada con cargo a los fondos europeos y cuenta con un presupuesto total de 1.523.000 euros, de los que 800.000 euros recalarán en la provincia. Estamos hablando de una optimización respecto a la osmosis, que podría ser del 40% de agua desaprovechada actualmente al 10%. Hablamos de un proyecto que podría hacer de una tierra que ya es puntera en la eficiencia ser una referencia a nivel mundial, señala el diputado de Fomento, Óscar Lidia, al hablar del proyecto. Una investigación científica donde la eficiencia y la sostenibilidad son dos de sus principales características y también dos de las premisas que han regido la acción del equipo de gobierno de diputación.